Música Cuando un amor se va, de nada vale Quererlo retener, echando llave Cuando un amor se va, es porque falta Quiero llenar de pasión, quien le dé motivación Para quedarse Cuando un amor se va, de nada vale Atarle una prisión y encarcelarle Cuando el amor se va, es porque nunca Le supieron perdonar, ni le dieron un lugar Para que sea feliz No hay cadenas ni prisión que puedan detener El rumbo del amor, cuando lo dejan solo Se busca otro cariño y se va No lo pueden detener No hay cadenas ni prisión que puedan detener El rumbo del amor, cuando lo dejan solo Se busca otro cariño y se va No lo pueden detener Al amor, no, no, no Música Cuando el amor se va, de nada vale Quiero llenar de pasión, quien le dé motivación Para quedarse Cuando el amor se va, de nada vale Atarle una prisión y encarcelarle Cuando el amor se va, es porque nunca Le supieron perdonar, ni le dieron un lugar Para que sea feliz No hay cadenas ni prisión que puedan detener El rumbo del amor, cuando lo dejan solo Se busca otro cariño y se va No lo pueden detener No hay cadenas ni prisión que puedan detener El rumbo del amor, cuando lo dejan solo Se busca otro cariño y se va No lo pueden detener Al amor, no, no, no No hay cadenas ni prisión que puedan detener Gracias por ver el video.